Con toda la calidad musical Feliz cumpleaños Johnny Producciones Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Aquí está la voz Internacional De Rancho Feliz cumpleaños El amor es un día Toco Te casas Toco 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 Para no seguir más amor, para no seguir más amor El Ituco, la gente Charrío, Juanchito Morales, de Amores y Villa Reyes, buena Rota de Franci, la Chama, arriba Venezuela, la Chama, hay que rojero más de pantalón Si no me voy a vivir, ya me quiero dar un amor, estar sin amor Y a mí, 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 a mí Para no seguir más amor, para no seguir más amor Muchito vacío, muchas gracias Muchas gracias, chaval La gente con los sursos Clarice, chaval Para no seguir más amor, para no seguir más amor Para no sentir más amor Para no sentir su sucio La voz al sentimiento de Chacapol Hoy también presente en el cumpleaños De mi casa Chacal Es el Isiru No soy, no soy hombre